¿Qué es el Consejo de la República? Y cuando vemos que aparte de las fuerzas políticas con representación municipal hay otros colectivos que no lo son y el único que falta somos nosotros, pues queremos que también nos den una explicación y por eso ha sido como claro, vamos a registrar la solicitud para que seamos incluidos en el Consejo Municipal y que nos den una respuesta si nuestra inclusión es favorable o por el contrario no cumplimos algunos de los requisitos, pero que todo sea por escrito, tener en cuenta que Podemos Linares tiene detrás una cantidad de votos y de militantes que actualmente no lo están dejando o que no nos dejan tener esta representación que tenemos en carácter de representación municipal o en los consejos, porque el Consejo Sectorial se supone que se crea para la problemática de desempleo, de carencia de infraestructuras que estamos teniendo en Linares y cómo se está perdiendo empleo e industria. La opinión que tenemos desde Podemos Linares es muy clara. Industria en Linares sí, apostas por ir más de maíz también, es también muy importante. Pero no hay que crear o que vengan empresas a costa de todo. Si van a instalarse empresas en Linares y va a seguir habiendo precariedad laboral, inestabilidad laboral y los salarios no van a estar acordes, no nos interesa tampoco mantener ese sistema. Podemos Linares siempre lo ha dicho, que una de las actitudes que tiene que pedir el Consejo Municipal y que tenemos que pedir cuando salimos a reivindicar la calle es la derogación de las reformas laborales. También reivindicar el tren, porque actualmente se ha quedado como la línea que nos va a cubrir el trayecto a Granada temporalmente, pero temporalmente hasta que Antiquera tenga servicio. No, tenemos que pelear porque haya una línea siempre de comunicación hacia Granada. De hecho, nuestro diputado en el Congreso, Diego Cañamero, presentó una pregunta en ese sentido que el ministro de Fomento tiene que contestar. Es un abanico mucho más amplio y tenemos que darle una... También aportaríamos al Consejo la visión de la clase obrera, que últimamente se está perdiendo mucho. En las elecciones municipales hay que pensar, porque sería hipócrita decir que no se piensa en las elecciones municipales, pero en las elecciones municipales tenemos que pensar en la ciudadanía, en el trabajo por la ciudadanía. Si es únicamente para estar cansando a la ciudadanía y tú más o tú has hecho más y no damos soluciones o no apostamos por soluciones, yo creo que eso al final repercute negativamente en una fuerza política. A partir de ahora, las convocatorias que haga Podemos Linares van a ser para soluciones, problemas y solución.